¡Vamos! 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 Todo listo para el arranque en la pantalla de Teis Sports con la producción de torneos y competencias. Estimado Gallito, Ramón no ha venido, me delegó, me manifestó que le dijera a usted que por esta vez, si está de acuerdo, puede usted manifestar la cantidad de cartuchos que se van a utilizar en este partido. ¡Cuatro! No se decide. Amaga y amaga. Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica. ¡Vamos! 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 Se gana muy bien ahora. El toque viene hacia atrás. Continúa sin embargo, es muy habilidoso. Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica. Le pegó al arco. No digan ¡uh! ¡uh! Porque se fue lejos. ¡Pacho! ¡Marío! ¡A este más adelante! ¡A lancha adelante! Hay que pegarle de la afuera si no se puede entrar viejo. Tendrá que buscar algún compañero para descargar, si no lo van a comer. Quedó corta. Tendrá que tocar si no lo limpian. El partido es entretenido. Hay mucha jerarquía en varios de los jugadores que participan del encuentro. Por eso hay un manejo individual interesante. Muy por encima de otros partidos que vimos. Un partido nos podría sacar del letarro, perdón, un gol nos podría sacar del letarro. ¡Epa! Marca diferencia con su velocidad y con su juego. Aparece para anticipar. Se quiere ir por afuera me parece. Aparece. Apareció el presidente del raspa que te raspa. En todo su esplendor. Señoras y señores, no hay más tiempo Junto Alejandro Forio Vamos a ir a una pausa Ya están jugando el segundo tiempo Bueno, curioso esto, ¿no? Sin cambios No se decide, amaga y amaga El centro que va a venir Tendrá que buscar algún compañero para descargar Si no, lo van a comer Exportando el circuito Hay falta abajo Dice que no el árbitro Marca diferencia con su velocidad y con su juego Exportando el circuito A todo esto vamos a ingresar en los últimos 15 minutos del partido Y el partido tiene toda la pinta de estar definido Le pega con roca Calor Lo derribaron, estiró libre Le pegaron ¿Fue tiro de esquina? Sí, sí, sí Se desvió la pelota Bueno No va a pasar nada más Esto va a quedar así Siempre ahí Pero está todo muy tranquilo Fue por abajo Fue por abajo alguna vez, muchachos, ¿no? Dos pases por lo menos Yo no digo nada más Lo cubrió bien Le cerró el camino Falta